Colin Montfort estaba de vacaciones con unos amigos en Indonesia cuando de pronto la alegría por vivir la experiencia de bucear en el Océano Índico junto a sus compañeros se convirtió en una tragedia al ser atacada por un tiburón que la llevó hasta el fondo del mar. La tragedia sucedió cuando las fuertes corrientes de viento fueron arrastrando a Colin hacia el mar en la isla de Puluk Reyn, situación que se fue complicando luego de que el guía del barco que llevó a la víctima y a sus amigos a bucear no logró rescatar al adulta mayor quien desapareció tras ser llevada por el tiburón desde el jueves 26 de septiembre. Tras las labores de búsqueda para localizar a la mujer de 68 años de edad, cuatro días después de la desaparición un pescador fue la persona que identificó al tiburón a quien notó extraño y una vez que el hombre capturó al escualo para revisar qué pasaba con él hallaron que lucían muy mal estado de salud por lo que al ser revisado encontraron una impactante sorpresa. El tiburón fue capturado pero no se encontraba en condiciones normales de salud, pensé que se había tragado un plástico o una red de pesca, describió el pescador a The Sun y agregó la impactante revelación una vez que abrieron el estómago del escualo. Lo abrieron para encontrar el problema y dentro estaban los restos de una mujer. Las autoridades de Indonesia fueron alertadas y cuando llegaron al lugar para inspeccionar los restos de la persona miraron que el cuerpo tenía un traje de neopreno negro, el cual estuvo alojado en el interior del tiburón por tres días y pertenecía a Colin. ¿Qué piensas de esta lamentable noticia? ¿Crees que pudo evitarse este incidente? Déjanos tu comentario.